No me vas a creer Si te digo o te extraño Cuando hace un minuto que Ya no estoy junto a ti No me vas a creer Que verte se hizo vicio Que tus labios y tu piel Ya son parte de mí Hoy le pido al tiempo que pare este instante Por única vez Y a la eternidad que nos sacó De cabeza a los pies Y entre mis brazos Ver pasar los minutos Sin dejarte de ver Le pido a mi ala Que me dé más tiempo De estar junto a ti Que nuestro carruaje en calabaz No vaya a convertir No quiero dejar Pero ya es muy tarde Me tengo que ir La misión Hoy le pido al tiempo que pare este instante Por única vez Y a la eternidad que nos sacó De cabeza a los pies Y entre mis brazos Y entre mis brazos Ver pasar los minutos Sin dejarte de ver Le pido a mi ala Le pido a mi ala Que me dé más tiempo De estar junto a ti Que nuestro carruaje en calabaz Que nuestro carruaje en calabaz No vaya a convertir No quiero dejar Pero ya es muy tarde Me tengo que ir 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 Gracias.